Gracias. Corredores saben que los calambres laterales pueden ser dolorosos y aquí tenemos algunos consejos para evitarlos. Es un dolor que te puede tocar gradualmente, pero cuando empieza de verdad simplemente te duele cada vez que respiras. Usualmente no son graves, pero están provocados por ir demasiado rápido cuando comienzas a correr. Cuando las personas salen demasiado rápido en cualquier ejercicio o si se ejercitan con mucha fuerza, tienden a entrar en deuda de oxígeno. Y eso causa que respires rápidamente y provoca un dolor en la parte lateral de tu torso, pero este problema es fácil de resolver. Para evitar un calambre en la parte lateral de tu torso, expertos aconsejan que empieces tu ejercicio lentamente y cuando respire, hágalo de manera en que el aire va hacia abajo hacia la parte inferior de los pulmones. Necesitas utilizar la respiración abdominal en la que observas que tu estómago está subiendo y bajando. Si el dolor empieza cuando estás corriendo, entonces camina. Y si estás caminando, cambia a un ritmo más lento. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.